... Disfrutando del presente y esperando al futuro en estado puro. Agradecer el gran honor, orgullo y privilegio que supone obtener un reconocimiento tan importante como es el tambor noble de la ruta del tambor y bombo. Muchísimas gracias. Pero siempre poseyendo un espíritu tenaz y una capacidad invidiable para reinventarse. El párroco de Ayosa, Mosén Jesús, nos reunía a los chavales unos días antes para aglosarnos el tiempo de pasión y dolor que se avecinaba. Música 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 Yo nací en un parto sin doctor, una noche de que estaba. Cuando abrí los ojos me inundó un asombro mineral. Difundirlo para que la gente sepa lo que tiene y sobre todo para que la gente venga a conocerlo es otra cosa. Entonces es muy emocionante, claro. Música 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 Música